Música 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 La cumbia rebaja, la cumbia rebaja La cumbia rebaja, rebaja, rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar, a tocar, a tocar No vas a descansar, no vas a descansar No vas a descansar Descansar, descansar Música 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 Porque seguimos pa' delante cumplas siendo precisiones Por que siga bailando toda la fiesta Las mujeres y los hombres siempre alegres Con sabor, mucho flow Oiga la banda, ya le notes, se la goces, se la bailes, se la escucha Ya en los bailes, bien perrón, corazón de bailador Llegamos la goza con la nueva era y famosos del barrio El infamoso David Vázquez en Indianapolis Y el inalcanzable Alvin Y la nueva era En Connecticut El infamoso Yonic Y la nueva era En famosos del barrio El infamoso Fantasma Y sus dos amores Eduardo y Mirari O sea, los de aquí no son la neta, wey O sea, el mero mero de Brooklyn En famosos Morales La cumbia rebaja La cumbia rebaja La cumbia rebaja 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 La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar A tocar A tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar 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 Y que la banda Y que la banda ya le note Se la goce Se la baile Se la escucha Ya los bailes Bien perrón Corazón De bailador No vas a descansar